¿Qué soy sino una prostituta ciega? Un deambular conociendo cada paso Puta, puto en medio de la calle Lisiada del mundo, al menos Mis ojos nada perciben Majadera, maricón Las lunas se suceden, el cielo me olvida Tiresias, la que solía ser hombre Uno Entre las piernas siempre tuve una serpiente Ahora descubro que este cuerpo Este varón que nací, no fui, no soy Nunca he sido Vuelto al revés mi sexo Tiresias es ahora hembra Luengos cabellos, luengas tetas Pasad, la puta que es todo hombre Ahora tiene cuerpo para hacerlo El deseo toma otras formas La noche avanza y con ella los humores El néctar de la fruta brota desde dentro Duerme el mundo que yo llamo Convoco a mis pechos aquellos A quienes apenas ayer consideré iguales Beban, succionen, liven de mí La noche es larga y hay que procrear Engendrar, entregarse y ser tierra Recibir semilla El rostro de aquel a quien fui La égdisis Me he desprendido De ese que es ahora esa Pez payaso abandonado en la anémona Dos Nunca se es quien se cree ser La noche avanza He sido hombre Mujer he sido Conozco el deseo De los dos cuerpos El placer de ambas pieles He cohabitado conmigo mismo El vértigo del propio cuerpo El vértigo del silencio y el tacto De los labios que no besan sino fantasmas La noche avanza Engendra sueños Los sueños devoran personas Los vuelven sombras La noche avanza La verga entra La verga no es nada allí dentro La verga perdida La verga tragada No hay más que un cuerpo ¿Quién soy luego de separar el sexo serpentino? Secreto guardan los dioses y me exigen Guardar, separar, segregar Lo que a ellos se debe Suba el humo del sacrificio Suba al cielo el olor que alimenta La esencia de las cosas rescatada por el fuego Sacerdotisa de era He recorrido las calles En altos tacones y vestido de lentejuela Me he subido al auto, mujer hombre A ofrecer lo que el cliente pida Un hermoso par de tetas de silicona Y una verga inyesta Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos